Oración a San Juan Pablo II Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, donanos tu bendición. Bendice a la iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concedeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el ansalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo II Con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú que te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor, ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo, ruega por nosotros.